bien hola qué tal a todos los madridistas recordad dejar like y suscribiros al canal vamos a hablar de ceballos sabemos que su situación está bastante tensa el madrid lo está intentando vender aunque sea por 15 millones pero esa oferta no llega y por eso hay mucha gente que incluso ya afirma de que el jugador ceballos va a renovar con el ramadrid a no ser que última hora en agosto venga una buena oferta de por lo menos 15 millones el jugador va a renovar con el ramadrid y bueno se va a quedar una temporada más y veremos la siguiente no porque bueno si renueva pues se va a quedar más años debido a que le queda un año de contrato no pero me imagino que será a la baja no creo que a madrid le pague más porque bueno va a ser muy suplente y estos años no ha hecho prácticamente nada no así que bueno si se acaba quedando pues el jugador esperemos que rote que pueda jugar más que esta temporada que rotea cross y modric porque se merecen descansar encima en un año de mundial más todavía y este jugador en algunos partidos puede hacer cosas buenas como ya vimos algún partido así que esperamos que han sido útil de oportunidades y todo y todo esto bueno si no acaba llegando esa oferta que dicen que está bastante complicada de que llegue así que repito una vez más el jugador está prácticamente casi renovado así que esperaremos dejar vuestra opinión sobre lo que os parece ceballos y que se quede en el ramadrid así que bueno veremos qué pasa con su futuro en el enel en el ¡Gracias!